Pedro Almodóvar y su hermano y productor Agustín Almodóvar han reingresado en la Academia de Cine. El cineasta y el productor se dieron de baja en 2004, según explicaron entonces por estar en desacuerdo con el sistema de votación y lo que definieron como la histórica falta de generosidad que la Academia había tenido con su cine. Ese año su película La mala educación recibió sólo cuatro candidaturas, pero el desencuentro entre Almodóvar y la Academia había comenzado antes. En los Goya de 1991 Atamés se fue de vacío a pesar de tener 15 candidaturas y en 1989 Mujeres al borde de un ataque de nervios fue la gran vencedora de la noche con cinco de los premios más importantes, entre ellos el de mejor película, pero Almodóvar se quedó sin el Goya a mejor director que fue a parar a manos de Gonzalo Suárez por remando al viento. El cineasta manchego tuvo que esperar al año 2000 para conseguir el Goya a mejor director por todo sobre mi madre y en 2005 su película Volver consiguió cinco estatuillas, aunque esta vez sin el realizador en el patio de butacas. Almodóvar apareció por sorpresa en la gala de 2010 a modo de reconciliación de la mano del último presidente de la Academia, Alex de la Iglesia. Al estar ya cerrado el censo, Pedro y Agustín Almodóvar no podrán votar en las elecciones del domingo para elegir al sucesor de de la Iglesia al frente de la Academia.